Federación Nacional de Cafeteros de Colombia No le cambió nada la ropa Hola Muchas gracias Listo Listo Bienvenidos Bienvenidos Una foto antes Listo 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 Bienvenidos entonces Muchas gracias Empezando con unas embarraditas Normalmente cuando uno graba salen cositas así Allá arriba en aquel alto Donde nace la quebrada Había un monte muy bonito Y el agua en que faltaba Pero un hombre irresponsable Hubo el monte y lo quemó Ya no hay pájaros ni leña La cañada se secó La gente al veces sin agua Tantas de golpe se puló Ponieron los pajaritos Y el agua también volvió Oigan, no, disculpa, pero... La verdad una es que siempre comete sus embarraditas Cuando está grabando las aventuras de Provecer Humo O no, Juan Valdés Uy, sí A diario cuando vamos a hacer una grabación Ahí están las embarradas Porque la gente no ve que hay detrás de cámara, ¿no? Oiga, y es tremendo porque pues Nosotros que normalmente tenemos ya por naturaleza Como pegada a la lengua un poquito Y es que ya pues mi especial aventura el día de hoy Lo mejor del año 2022 con tremendos personajes Empiezo, Juan Valdés, agradeciéndole a usted Desde el nombre de todas las familias caficultoras Campesinas colombianas Del servicio de extensión de todo Colombia Por lo que usted hace por Colombia Por vender café en más de 107 países Y representar a nuestro amado Colombia hermano A usted profesor, muchas gracias por la invitación Y bueno, aquí estamos para compartir Y reírnos un rato Ole, cuando usted llega a cualquier parte del mundo ¿Usted qué siente hermano? Porque usted llega y usted representa al café de Colombia Y a las familias caficultoras a todo el país Mire profe, esto es un orgullo Y una responsabilidad muy grande Y una satisfacción Y saber que uno llega a cualquier país de los que yo he visitado Y colocarse en este traje Y ya la gente sabe que le estamos hablando Que el café de Colombia es el mejor del mundo Así es, así yo voy a poner que quiero estar todo mi querido amigo Juan Valdés del alma Pero encima de todo Tenemos el súper, súper, súper barista Ronald Valero Usted no puede faltar aquí en las aventuras del provincia de Rumbo No profe, no, muy honrado Muy feliz de estar nuevamente acá Poder compartir un programa más Y nada, también feliz de poder estar acá Transmitiendo conocimiento acerca de este café colombiano Que tantas vidas Acerca de este café colombiano que tantas vidas ha cambiado Hablan del barra Ahí está, hay una Hay una Está muy fina Pero venga, que tenemos una invitada Muy, muy, muy especial Ella es barista de las tiendas Juan Valdés Y se llama Yulisa Vargas Yulisa, bienvenida a la sala de apoyar mucho cada cinco Excelente ¿Cómo estás? Muy bien, sí señor Es un plan